En estos días tan difíciles, nuestro grupo de comunicación está contigo y tú también con nosotros. Porque nuestro esfuerzo informativo nos ha hecho crecer y todo gracias a ti. Tele7 se ha convertido en un referente de la comunicación en nuestra zona. Así lo confirman las más de 350.000 personas diferentes que visitaron nuestra web durante el mes de marzo. Un incremento del 512% respecto al mes de febrero. Nuestras redes sociales han aumentado el número de seguidores y suscriptores de una manera espectacular. Solo en Facebook un 561% con más de 400.000 visitas y en Twitter cerca de 300.000. Nuestros vídeos de YouTube han registrado más de 800.000 visualizaciones. Y Radio 7 ha incrementado su audiencia a través de las plataformas digitales un 117%. Por todo ello, gracias.